¿Quién dijo Ferrari? Nada, hoy los superequipos se arman en el norte y tienen rayas, Tigres quiere Libertadores, Liga con Cachampions y todo lo que se le atraviese, y para ello hoy tiene figuras como si se hablara de cromos de álbum deportivo. Una ofensiva de miedo, la más poderosa que en expectativa se recuerde en el fútbol mexicano. Los nuevos, subcampeón goleador de la liga francesa, Guignac, quien ya llegó a Monterrey, nada más trae entre sus credenciales haber anotado más tantos que Ibrahimović y Cavani en el último certamen. Ahí aparece también el nigeriano Uche, quien marcó 22 tantos en 63 duelos con el Villarreal. Ni hablar de Jürgen Damm, quien no necesita presentación al ser la joya más preciada de la cantera Tusa. Y por si no tuvieran llenadero, ahí está la alta posibilidad de que aún se incorpore Javier Aquino. Sin olvidar a los que ya están, Guerrón, Sobis, Ejidio Arevalo, Nahuela, Yala, Damián Álvarez, y todo eso a disposición del Tuca Ferretti. Así que, el Ferrari amarillo, la locomotora azul, resucitar a las superchivas, que el archirrival Monterrey estrena estadio, nada, los superequipos tienen rayas, Rugen y su afición Corea, TIGERES.